Como es Amaguaña. Flores amaguañenses, pétalos amaguañenses, lacito y rabito amaguañenses. ¡Qué maravilla! Los colores, mire usted, ¿no es cierto? Los colores que definitivamente no se comparan con ninguna otra flor que podemos ver en el mercado. Realmente Amaguaña tiene mucho que dar, mucho que brindar y que compartir también. Y a propósito de flores, también en los carnavales hay coplas y ojalá podamos sacar alguna de ellas. Cuando hacen acto de presencia, ahora los compañeros de la Agencia Metropolitana de Tránsito, cerca de 1.400 efectivos hay actualmente en la capital ecuatoriana y otros 800 más se están preparando. Ahora mismo les lidera el caballero y amigo Fausto Miranda. Antes estaba Darío Tapia, él ha pasado a ser el secretario metropolitano de movilidad en el distrito y mis compañeros están bajo la égida de Fausto Miranda, que era hasta hace poco el encargado en cambio de los centros de revisión vehicular. Todo el respaldo y el apoyo para ustedes, compañeros de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Policía Nacional del Ecuador, 80 años, trabajó en beneficio de la movilidad en el distrito metropolitano de Quito y en el país. Ahora les corresponde desde hace un año a ustedes hacerles esta tarea con dignidad, con eficiencia, con total transparencia y con sobre todo mucha pulcritud. Confiamos enteramente en ustedes, seremos respetuosos de lo que ustedes disponen, procuren ser comprensivos y también llegar con el mensaje preciso al corazón y a la mente del conductor ecuatoriano y quiteño. El Carnaval de Amagoña se celebra desde 1959. Esta festividad se caracteriza por su riqueza cultural. Año tras año se presentan diversos eventos artísticos como danza, visualidad, coplas, música y lo más importante, el desfile a lo largo de toda la parroquia. Y en esta ocasión somos parte de esta fiesta, este día domingo, 15 de febrero del 2015. Permíteme decir que he encontrado en mis compañeros y amigos de la Policía Metropolitana a grandes amigos, a grandes colaboradores. Ellos son los encargados en cambio de preservar el espacio público, preservar lo patrimonial que tiene la ciudad y la capital ecuatoriana. Vaya para ellos en la persona de vuestro comandante, al igual que también en cada uno de ustedes, desde los inspectores tres, mis buenos amigos, hasta los policías metropolitanos o policías de línea, mi afecto y mi consideración. Tienen una unidad de policía motorizada, que al igual que el Cuerpo de Bomberos, que Policía Nacional, los amigos de la...